Le cuento, usted que está allá, que se la pierde. Ya sé quién es. ¿Quién es? Mi amiga. ¿Quién? Rosana. Es amiga mía, Rosana. No, primero fue amiga mía. No, dice que no la conoce usted. Disculpe, poneme al aire, por favor, poneme al aire, que me escuche. Jamás, Pablo, jamás, es una de mis mejores amigas, muy buena persona, excelente persona. ¿Cómo se nota que no la conoce? No, justamente porque la conozco. Acá te vamos a contar hoy, en ronda de prensa. Qué cosa seria. Rom, ¿me escuchabas? Buenas tardes. ¿Me está escuchando Rosana? No le dieron el retorno. No le dimos el retorno. Ahora sí. Miren, no estoy en la radio y me doy cuenta de lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta ustedes? No, y ¿sabés qué, Maca? Me tienen rodeada. Estoy rodeada de tantos hombres. Nunca me sentí tan... Bueno, igual despreocupate. Pablo Martellana tiene esposa, Pirulo Parada es un amor de persona, y José Aguilera hace siete años que está de novio. Un amor de persona, pero... Un amor de persona, ¿y qué quiere decir? Eso está de majo. Que no, no, quiero decir que no te va a insinuar nada, porque si lo hace sabe que después se enfrenta conmigo, y su mujer lo está escuchando. No, 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 después de lo que hizo mi mujer ayer, yo solamente como como hice mecha y jamón crudo. Yo le tengo miedo. Nada más. Nada más. Yo le tengo miedo a la mecha una vez. No, no, lo mismo. Después de esta hermosa mano que no dio más caridad, le así quedamos en el ambiente que se corta con un hacha. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. Ah, pero bueno, gracias, Maquina. Pero es verdad, Pablo, en su casa se come jamón crudo, en la casa de Alejandro Parada con la señora, con Fabi, se come jamón crudo, y con la respectiva novia del señor José Aguilera, la señorita Belén también, de primer hija. ¿Ah, se ve a Belén con mi hija? Sí. ¿Tú eres mi hija, no? No, 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 no. No es su hija, no es su hija. Rosana, te mando un beso enorme. Es algo que no la hayas reconocido. Ay, por favor. Un beso, Maca, un beso grande. Un beso enorme y te dejo en manos de los mejores de Radio 10. No me cabe ninguna. No te voy a mentar el sueldo, Macarena. No, no, no. Ya ganás 30 lucas conmigo. ¿Cuánto, Macarena? Y no te justificamos la falta de hoy. Tampoco. Mira, Pirulo, o sea... Mañana tiene que aparecer con una torta, con otra. Al escaseo parada, si hablamos de falta, empecemos por casa. Dale. Yo tengo varias multas, pero no pongo pretextos. No, 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 no. No se oristeo al aire. No, no, quiere que cuente por qué falta usted. Mejor no lo contamos, no se puede conseguir. Mejor no, mejor no se puede. Porque mi señor no me peña. Más tarde, Rosano, porque tengo información de último momento con respecto a situaciones que han sucedido en nuestra capital y alrededores. Dale, listo. Quedamos en contacto. Un beso grande. Chao. Chao. Pagamos tanto y volvemos ya con Rosana Alfran, presidente de la fundación. Nos tiene... A ver, Rosana, lo que vas... Hoy tenés todo el aire del mundo, tenés un tiempo muy extenso de programa, te voy a dar dos... Lo puedan tener. Sí, vos sabés que se me está... Estoy escuchándote y nosotros cuando hicimos la cobertura del terremoto y del tsunami en Chile en el 2010, ¿no? Sí. 2010. Nos encontramos con una fundación que es de Mendoza. Yo te voy a pasar el teléfono después, si es que lo tengo. Si no, se lo ubica rapidísimo. Sí. Estoy pensando, Pablo Marte Arena, cuál es el nombre. Ya le voy a decir. A ver. Nos levantaron acá en Salta y nos llevaron hasta el extremo sur de Chile. Obviamente, hasta Chile fuimos una marca de micro, de empresa, y ahí ellos se encargaron de gestionar otra cosa. Estoy hablando de la empresa Andesmar. Sí. Andesmar tiene una fundación que trabaja muchísimo por la gente. Te paso el teléfono porque te puede servir a vos y al resto que lo estás escuchando. Son extremadamente solidarios. Y en tamaño de volumen de caja, que vos me estás diciendo, no supera el tamaño de una caja de manzana, me imagino. No, no supera. No supera. Entonces, yo me comprometo a hacerte contacto de vuelta, porque por ahí te pueden solucionar algo mucho más rápido, porque ellos creo que tienen sus micros en Chile con otra marca, obviamente, y en otro país. Exactamente. Entonces, por ahí si hacemos ese lazo de amor importante, te puede llegar a ser un poquito más barato. Yo creo que te arreglo 200 mangos por caja. Es importante. Para nosotros, Pablo, que somos una fundación que no recibe fondos, que no recibe fondos del Estado, trabajamos a pulmón. Yo lo que quiero que quede aclarado y aprovecho la gente que a nosotros nos está escuchando en este momento, que el Free Style Libre, que así es el nombre del dispositivo, no se comercializa desde la fundación. La fundación no maneja fondos porque no los recibimos. Nosotros lo que estamos haciendo es una venta de entradas para... De intermediación. Exactamente. Y no se necesita, lo importante de todo esto, Pablo, que no se necesita receta del médico para poderlos obtener. Es venta libre. Que más te digo, ya, no sé por qué me gustan cosas como me gustan. Mañana, a la mañana, voy a tratar de juntarme con el director de aduanas para que me explique un poquito más y nos facilite algo más. Sería impresionante. Vamos a hablar del desfile, pero vamos con... Estamos acercando la primera mitad del programa. Qué lindo cuando se te pasa rápido así el programa, ¿no? Rápido, vuela, vuela, vuela. Hola, Banani, yo no la saludé, discúlpeme. Usted tiene más problemas que un libro, Freud. Pero ya solucionó su problema, Nani. ¿No se quiere venir a vivir en casa? Más o menos, es. ¿Sí? ¡Otra madre! Se va la Belén y mira, Nani, imagínese. Bueno, seguimos acá con Rosana Elfé. Roxanita, contanos un poquito en sí. Sabemos que van a desfilar todos los chicos de... De la fundación. De la fundación, de entre 4 y 16 años. Exactamente. Que los fondos los van a reunir para poder comprar en Chile este aparatito que se llama... El Free Style Libre. Free Style Libre. Style Libre. Exactamente. Ya le voy a apuntar a la otra doctora que tenemos, ¿qué quiere decir? Pero esto va a simplificar la vida de los nenes, va a disminuir los pinchazos diarios. Exactamente. O sea, esto se pone una sola vez, ¿y cuánto dura? El nene se pone un botón, ese botoncito le dura 14 días hasta cambiarlo. O sea, te imaginas que un nene que tiene diabetes tiene que someterse a 12, entre 15, 12 y 15 pinchazos por día. ¿Por día? Por día. Se tienen que medir la glucemia. Te imaginas que es un placer. Se le transforma en invisible la nene de la diabetes porque no tiene que... Exactamente. Porque yo la veo a la nena de ella que tiene 8. Milagros tiene 10. 10, una reina. Pero es una señorita súper madura. O sea, parece más grande. Sí, parece más grande. Muy chica, con su diabetes, tuvo que hacerse responsable... De su tratamiento, exactamente. De su propio tratamiento, porque la lleva dentro del cuerpo y no tiene... Está en el colegio, está en el club, está en todos lados. Y les cambia la persona, los chicos... Les cambia. Los pone como más serios, más responsables. Los avanza en edad. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Justamente, Pablo, esta mañana estuve reunida en el colegio de Milagros. Milagros va al Instituto de Educación Integral. Y vos sabés que hablando con la maestra me decía que hay 3 niños que tienen diabetes que asisten al colegio. Y ellos tuvieron hace 2, 3 días una salida, que se fueron al complejo, al Circe. Entonces, Milagros estaba al pendiente del resto de los nenitos que tienen diabetes. Entonces, la maestra me decía, tiene un corazón, Roxana, tu hija. Ella estaba preocupada a ver cuánto tenían, si estaban bien las glucemias. Entonces, la verdad es que eso es un orgullo. Y yo le decía que Milagros tiene diabetes desde los 4 años, lo que significó enseñarle a una niña. ¿Cómo sabe cuánto un papá, que su hijo puede ser diabético? Porque la diabetes se caracteriza por ser silenciosa. No tiene síntomas en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo te das cuenta? En el adulto, generalmente, es como vos decís, no se dan cuenta. Pero en el niño se desencadena rápido. Al cabo de una semana, el niño se descompensa. Se descompensa porque sufre, baja mucho de peso, tiene mucha sed, orina mucho y está decaído. También sufre de calambres, ¿no? Y sufre, claro. Eso fue el primer síntoma que Milagros tuvo. Luego el día del diagnóstico, Milagros eran las 7 de la mañana y le agarró un calambre fuerte. Me levanté, le masajé la pierna. Bueno, ¿sabías que tenías una diabética? No, 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 ella tenía 4 añitos. Yo había notado que tomaba mucho líquido. Me llamaba la atención porque se llevaba las botellitas de agua. Con 4 añitos. Con 4 añitos se llevaba las botellitas de agua y la dejaba en la mesita de luz. Milagros, no había notado que se había decaído demasiado, pero sí notaba que hacía mucha pis y que estaba tomando. Pero fue en el lapso de una semana. Orina con espuma también es un síntoma. También, también, sí, exactamente, es azúcar alta. En el adulto también, exacto. Y vos sabés que ese día, lo que me decía Pirulo es cierto, porque le agarró un calambre, yo le masajé la pierna, fui a internet. Lo único que, viste, por ahí uno más a mano tiene es ahora, fui a internet, puse calambre, más sed, que era lo que más me llamaba la atención, y me salía diabetes militus. Algo que nosotros en mi familia no lo conocíamos, nosotros no sabíamos, si bien conocíamos lo que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, pero jamás había escuchado de diabetes militus. Volví a poner para buscar, decía, no puede ser que mi hija tenga diabetes, entonces lo llamé al médico y el médico me dijo, traela a la tarde. Y la verdad es que la ansiedad de una mamá y ese presentimiento que decís, no puedo esperar hasta la tarde, la asistencia tiene que ser ahora, me llevó a que me fuera a una farmacia, pidiera una orden a un médico para que me dieran, me receten la cuchec. Me lo recetaron, fui, lo compré y le medí la glucemia. A pesar de que hay en la familia una persona que tiene diabetes 2, pero no quería alarmar para de esa manera que no se asustaran de que se estaba por medir la glucemia a mi hija de 4 años. Le medí la glucemia y tenía 599. ¿Y lo normal es? En un niño con diabetes nosotros tratamos de mantenerlo 120. 120, muchísimo. Milagros estaba al borde de un coma diabético, lo que significó que en ese momento yo lo daba vuelta al aparatito, no podía creer que me haya dado semejante valor, me medí yo. Me dio 94, entonces dije, no, acá pasa algo, hay que internarla ya, la llevé, la interné y así fue el diagnóstico de Milagros. Y a partir de ahí, bueno, ella es insulino dependiente, se tiene que medir en la glucemia, si su bomba de insulina, que afortunadamente es su obra social, que es el IPC. Eso te iba a preguntar, ¿todas las obras sociales cubren el tratamiento completo del diabético? Porque hay unos que le dan las lapiceras, le dan las tiras reactivas, le dan el apuché. Sí, deberían, porque hay una ley que ampara a la persona que tiene diabetes, lo que significa es que el médico lo que transcribe en receta es lo que la obra social está obligada a darlo. Lamentablemente hay personas que tienen problemas con las obras sociales. Sí, no se cumple. Y que no se cumple y que hay que ir. No, se le hagan empezar a pedir amparo. Exactamente, además del malestar. Es que te pregunto esto, ¿sabes por qué, Rosana, querida? Porque me estabas hablando que vas a traer un equipamiento para los chicos, para que de 15 pinchazos por día tengan uno cada 15, cada 14. Exacto. Yo no sé si estarán en el PMO incluido o no, pero si un médico de acá me lo receta, me ajusto a ley y voy, se lo pongo arriba y mostré la obra social y trémelo. Es que lo deberían de traer. Una vez que esté acá ingresado en la Argentina y desde las obras sociales yo creo que van a recibir muchas recetas. ¿Por qué? Porque a los niños se les hacen callosidades. Lo que pasa es que cuando la diabetes no llega a tu casa, yo siempre digo que la diabetes bastante atrevida fue. Entró a mi casa, no pidió permiso, se apoderó de mi hija y no la saqué nunca más. Entonces, a lo que voy es, cuando la diabetes entra a tu casa te tenés que acostumbrar a muchas cosas y como mamás nos tenemos que hacer fuertes a tomarla la diabetes. Ustedes son las fuertes, ¿no? Nosotros no. No, no, es verdad. Las mujeres, lo que vos hiciste es un diagnóstico antes de un médico. Sí. Nosotros los hombres somos bastante soberbios y qué sé yo, pero al momento de un problema sí, nos comportamos peor que niños, ¿no? Sí, pero a ver, hay que tener en cuenta también que hay otro tipo de hombres, ¿no? De hombres, de hombres. Es muy común el hombre de matrimonio que nace un hijo con capacidades diferentes y se va a la casa. Exacto. Sí, sí, sí. Y los que nos quedamos somos los menos. Exactamente. Porque esto es la mamá más valiente, más cojuda, te dice, ¡ah, tengo más fuerza, voy! Pero es una cuestión de dos. Exactamente. Lo hicimos de dos, lo tenemos que llevar adelante. Exactamente. Entonces, hay que tener... Es lo mismo que si vos, primero, te vas de tu casa y la dejas a tu señora con la enfermedad que tiene y... No, obviamente. Esto lo haces y lo llevas adelante como puedas, pero lo tenés que llevar adelante. Exactamente. Cuando a nosotros nos diagnostican, nos dicen en Buenos Aires, nosotros la llevamos a Milagros a Buenos Aires y me dijeron, ¿la diabetes te une a tu matrimonio o te desune? O se queda o se va. Nosotros empezamos a vivir con la diabetes y la verdad es que yo debo agradecer a mi marido, a quien vos conoces, Pablo, ha sido un pilar fundamental en el tratamiento de Milagros y además en los meses que una mamá es diagnosticada, que te dan el diagnóstico, que tu hijo tiene una condición crónica, que es de por vida, no es fácil. Y la verdad es que por ahí sin la contención de ese hombre al lado, apoyando desde la presencia, desde el amor, desde saber que está ahí, no podría haber sido lo que hoy es y haberse formado en la fundación que hoy somos. Así que él es una parte fundamental en todo esto. Y aparte que ustedes en Salta son la única fundación que labura de verdad. Así es. Y aparte de eso hay que tener en cuenta para los niños. Para los chicos, ¿no? Exacto. Para la hora que va a estar laburando esta mujer. Sí, yo todo el día. Cuando tuve la oportunidad en tu negocio de entrevistarte en otro medio, realmente me fui fascinado en el sentido de cómo trabajan y con el amor que trabajan y el tiempo que le dedican, ¿no? Son las 24 horas del día. Si tendría 26 horas, te aseguro que la dedican a las 26. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta y que esto lo rescato, que es con respecto a eso, a los síntomas. Vos, a tu nena, le agarró calambre, inmediatamente dijiste, algo pasa. Ahora, muchas veces nosotros los padres creemos que porque nuestros hijos son niños, gozan de toda la salud, que son prácticamente eternos, ¿no? Y no tomamos en cuenta a veces pequeños detalles, como el caso de los síntomas de la diabetes, ¿no? Así es. Por ejemplo, decís, muchas veces los chicos vienen y me dicen, me duele acá la pierna o le agarran los calambres y no le llaman. Estás mañeguiano, deja porque no quería la escuela o porque esto, por el otro. Y muchas veces no tomamos en cuenta o no escuchamos a los chicos. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros como papás tenemos que estar alerta, ¿no? A todos los síntomas que nuestros hijos pueden llegar a tener porque Milagros no llegó a su coma diabético. Pero sí, lo podría haber hecho. Llegan internados, descompensados. ¿Qué come un chico diabético como Milagros? Milagros come lo que come cualquier otro niño. Sí, sí está incorporado mucho lo que son verduras en la dieta diaria. Pero come pastas. A mí me dicen, pero no le debes dar pasta, no le debes dar ayós, en fruta no le debes dar banana. No, Milagros come de todo. Hoy por hoy un diabético puede comer tal cual como cualquier otro. Solamente respeto, no miedo. Exactamente. El miedo te paraliza. Entonces nosotros con Milagros y desde la fundación se trabaja desde esta manera. Si nosotros somos responsables y aprendemos cómo reaccionan los alimentos en nuestro cuerpo, vamos a aprender a cómo aplicarla a la insulina. La insulina, estos niños no tienen insulina. Su páncreas dejó de segregar insulina. Entonces por eso la reciben de manera externa. Lo que no significa es que el niño quiere comer una fruta, quiere comer una banana y no le vamos a dar una banana. Hay que dársela, pero tomar los recaudos. Primero medirle la glucemia y ver si el niño está con un azúcar alta, no le vas a dar una banana porque seguramente se le va a elevar mucho más. Tal vez tenés que tomar la decisión de darle una manzana del tamaño de una pelotita de tenis con cáscara para que se absorba más lento y darle tiempo para que la insulina ingrese a su cuerpo. Qué interesante. ¿Cuántas localidades tenemos para el desfile? Tenemos 300. ¿Y cuántas quedan? Se están vendiendo, Pablito. La verdad es que yo tengo que decir y agradecer a los papás, sobre todo a los papás de la fundación y a todas las personas que nos están ayudando. Agradecerles a ustedes también que se están sumando a esta movida de amor y de solidaridad para los niños con diabetes. Pero tenemos entradas para el día 14 de mayo en el Hotel Salta, donde los niños con diabetes van a brillar en la pasarela de Salta. Primera vez en el país que se realiza este desfile solidario con fines maravillosos para que nuestros niños puedan acceder al freestyle libre para que puedan evitar tantos pinchazos y punciones que hacen en sus dedos. Yo quería, chicos, estoy pero no estoy, ustedes saben, ¿no? Hablar con Rosana y hacerle una pregunta muy puntual. Diga. Yo conozco perfectamente, como todos ustedes, el trabajo de Juntos a la Par, Diabetes 1 Salta, que tiene que ver 100% con los niños, aunque hay algunos adultos también que han salido de otras fundaciones por maltratos, por destratos, y se han acercado, ¿no?, a Rosana, recibiendo la verdadera contención que se necesita cuando uno pasa por una enfermedad, como lo puede ser en este caso la diabetes. Sí, 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 sí. Entonces, sin tener el gen de la diabetes, el papá o la mamá les puede provocar por esta situación de estrés, de nerviosismo, de ver a sus hijos en una situación que no es normal, la otra cara de la diabetes, que es la insulina resistencia, Ro querida. Así es, Maca. La insulina resistencia es justamente que es provocada por un estado de estrés, ¿no? Cada vez hay más personas que padecen y tienen que ser medicados, ¿no?, también por esto y llevar algún tipo de dieta como para balanceada, como para poder sobrellevar el tratamiento. Lo más difícil, yo siempre digo, es si solamente nosotros la diabetes, diríamos, o la insulina resistencia, se acomodaría con la insulina y con una pastilla, sería fantástico. Pero acá hay muchos factores como el nerviosismo, el estrés, el estado anímico que influyen a la hora de medir las glucemias. Entonces, cuando vemos un valor que tal vez no es deseado y empezamos a pensar de que hicimos todo lo correcto, se calculó bien la insulina, se comió lo que correspondía, y aún así el glucómetro nos marca lo que nosotros no quisiéramos ver. Tenemos que saber también que tiene mucho que ver ese estado de estrés que podemos estar pasando, de nerviosismo. A nosotros, inclusive a los chicos en la fundación, les pasa que cuando los chiquitos van a algunas pruebas, se ponen nerviosos y lamentablemente se les sube el azúcar. Entonces, influye tanto y agradezco tu pregunta porque realmente toda esa situación influye en el tratamiento de nuestros niños. Precisamente, Rosana, cuando uno se va a hacer el estudio a un laboratorio sobre el tema glucosa o lo que es insulina con el cociente OMA y todo lo que vos ya conocés, lo primero que te dicen es, viniste en taxi, viniste caminando, viniste en colectivo, y si viniste caminando o te bajaste de un colectivo a tres, cuatro cuadras del laboratorio, te mantienen exactamente en reposo un ratito para estabilizar de alguna manera los niveles para poder llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Pero esta es la parte que nadie habla, todos hablan de diabetes, pero la insulina resistencia sabemos también que es una enfermedad silenciosa y que cuando ya presenta síntomas también es tarde, ¿no, Rosana? Exactamente, cuando la insulina es resistencia o cuando la diabetes tipo 2. Uno puede tener diabetes tipo 2 durante mucho tiempo y no te diste cuenta, tenés una resistencia a la insulina, no prestaste atención, solamente retiraste tus análisis y crees que tal vez tomando una pastilla se regula y no. Yo siempre digo que el tratamiento tanto de la diabetes como del insulino resistencia son importantes como las cuatro patitas de una mesa. El que tiene insulino de resistencia, ¿es diabético o no? No, es una persona que tiene una prediabetes, quiere decir que no es insulino dependiente, no se inyecta insulina, pero sí tiene que tomar una pastilla para poder regular los niveles, para poder ayudar a esa insulina que está dando vuelta en el cuerpo, para poderla llevar con una llavecita, así tal cual, a la célula. Entonces, yo siempre digo que son como las cuatro patitas, ¿no?, de la mesa. Necesitamos el monitoreo que es fundamental, actividad física, buena alimentación y, bueno, en el caso de la diabetes tipo 1, la insulina y en el caso de la prediabetes o insulino resistencia, las pastillas que seguramente... La metformina, que es la droga. La metformina, la glimemperida, son todas pastillas que son para personas que tienen diabetes tipo 2 o insulina resistencia. Exacto, y por último, Rosana, la última que te hago yo telefónica y ya te dejo de nuevo con los chicos en el piso. Estuve hablando con quien... ¿Qué me dice Marta Arena? Que no te vayas. No, yo no dije nada. No, para nada. Ah, que se vayas, dijo. No, 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 que no se vayas porque tengo que ponerle, darle una labor. Bueno, bueno, cómo no, estamos grabando el programa, así que cualquier labor que tenga que ver con el programa, bienvenido sea. Rob, no solamente la Q-Check, no solamente el Freestyle, que es un elemento pero sumamente importante ahora para lo que es el control de la insulina, sino también un dato que muchas veces pasa desapercibido, que es el tensiómetro. Exactamente. ¿Verdad? Muy, sí. O sea, es el cóctel de elementos... Que uno debería de tener en la casa. Exacto, porque el diabético o el insulina resistente muchas veces hace también bajones de presión o aumentos de presión por la misma glucosa o la misma insulina que está inestable. Así es, totalmente de acuerdo, Maca. La verdad es que es muy importante que nosotros en la casa podamos tener, pedirle cuando vas a tu médico tal vez una receta del aparato para medirte el azúcar. Es importante tenerlo y cada tanto poderlo hacer, pero también es importante poder medirse la presión y tener, porque la verdad es que son cosas que van de la mano. Entonces, para evitar problemas, para evitar... Te sentís mal y no tenés que ir ni siquiera a la salita del barrio a ir a altas horas si te pasó. Te medís, la glucemia, te chequeás vos, no hay nada como tener más a mano y al otro día o al segundo, de acuerdo a lo que te dé y te marque, poder acudir, ¿no? Este, prontamente al médico. Y Rora, sí, ya es la última. Eso mentir, recién cuando me... Pablo me contagia. Así no mentes siempre. Pablo me contagia. Es la última, la última, la última. Claro, pero eso lo hace usted y usted me lo contó. Pero es que es un placer que está... Es que es un tema que es para hablarlo en cuatro o cinco programas seguidos. Con respecto a la diabetes, con respecto a lo que es la hipertensión, el colesterol, hay un mito que da vueltas y da vueltas y es para... Y es un mito que lamentablemente se genera por la ignorancia, ¿no? Dicen, claro, tenés diabetes porque sos gordito, tenés colesterol porque sos gordito, tenés insulina resistencia porque sos gordito, sos anémico porque sos flaquito. No, claro. Eso es... Bueno, quiero que lo digas vos, Rosana, porque es importante. A la prueba me remito. Este, hay personas que tienen un sobrepeso importante y no por eso tienen diabetes. Hay personas que son muy delgaditas y sin embargo tienen el colesterol alto. Lo que significa lo que estabas diciendo anteriormente, lamentablemente hay cosas que no las podemos manejar, que es como el estrés, esos estados anímicos de sube y baja que tampoco ayudan a una insulina resistencia, no nos ayudan a la presión, no nos ayudan al colesterol. Entonces lo ideal es podernos mantener, cosa tan difícil, Mac, en los tiempos que nosotros vivimos, tratar de estar lo más tranquilos posibles, tratar de caminar 40 minutos por día, tener una alimentación saludable y consultar lógicamente cada tanto, chequearnos. Mirá lo que son las cosas de Milagros. Nosotros siempre le hacíamos análisis una vez al año, pero por una regla. Yo decía, diciembre, análisis para todos. Perfecto. Ese diciembre le hice y le salió bien sus glucemias y demás. Y Milagros fue diagnosticado un 12 de mayo. Entonces ahí te das cuenta, lo importante es que nosotros se consulte al médico, hagamos un cheque una vez al año, tengamos ese glucómetro para pedirnos el azúcar, tal vez si nos dijeron que tenemos insulina resistencia, y tengamos, por ahí gastamos tantas cosas por ahí, tal vez no tan necesarias, y por ahí comprarte un tensiómetro es muy importante y tenerlo en la casa te puede salvar la vida. Rosana, te cuento algo, un tensiómetro clásico, viste, el de la bombita con la agujita, no te digo un digital, ¿no? Sí. Uno clásico en farmacias conocidísimas del centro salteño, están entre 250 y 300 pesos. Mirá vos. Y te vas a una salita maca que te enseñan a utilizarlo y lo tenés en casa, y la verdad es que te ayuda mucho, es una gran herramienta puesta también, ¿no?, al servicio de las personas que así los requieren. Exactamente. Ros, muchísimas gracias y te dejo por el equipo. Muchas gracias. Fíjame, Alejandro. ¿Sabe usted que tiene muy buena vinculación con los chicos del Salón de Belleza? Ajá. A donde usted me mandó. Sí, que le hicieron una mascarilla de barro. Exactamente, donde me pusieron una vincha blanca en la cabeza. Ay, me encanta. Sí, sí, Ro, querés ir cuando quieras. Sí, por favor, me hace falta. El martes te llevo. Bueno, me encanta. Estaría bueno, y seguramente si los chicos están escuchando, la fundación necesita para el desfile maquilladores. Tenemos ahí en el spa un equipo de maquilladores. Muy buenísimo. Muy excelentes. Muy solidarios. Excelentes. Ay, buenísimo. Así que le dejo la gestión. Pero por supuesto. Me avisa antes que termine el programa. Ya en... Está comprometida. Eso es un... La acoyalaste. Es que Macarena es como el... Para mí es como el genio de la lámpara. Sí, la verdad que sí. Yo doy fe de eso. Bueno, denme exactamente... No sé qué hora es porque al estar escuchando el programa... Tres y cuarto. Quince, quince minutos exactamente. Tiene quince, diecisiete minutos. ¿Vuelve a llamar? Maca, antes que... Tres y media les tengo la respuesta. Decime, Ro. Antes que cortes, quiero decirte públicamente y agradecerte todo lo que haces para la Fundación, que es un honor como Presidenta de la Fundación. Quiero darte mi agradecimiento y va a ser un honor tenerte junto a Pablo Martiarena y Macarena Leazzi, siendo los conductores, grandes conductores, pero sobre todo grandes personas que van a acompañar a la Fundación juntos a la par. Diabetes 1 Salta, en el Hotel Salta, el día domingo 14 de mayo los niños de la Fundación se van a vestir de fiesta y ustedes van a ser nuestros invitados, pero de lujo. Yo voy a llevar una invitada especial también para... No me dejo responder, Alejandro. No te dejo, te das cuenta. Te das cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Perdón, perdón, perdón. No te dejo que meteré, te estás suspendido. Perdón. Muchas gracias, cabeza de compañía, señor Pablo Martiarena. Creo que me dijo cabeza de corcho. No, no, cabeza de compañía. La cabeza del equipo es usted y usted lo sabe. Por lo tanto, gracias por suspender a Alejandro Cano en el Parque del Bicentenario. Nos contactamos por Facebook y, bueno, deduzco, y no, más bien no deduzco. Creo que Dios permitió que este contacto y este cruce entre nosotras para mantenerlos hasta el día de hoy y lograr todo lo que se pudo lograr y falta mucho más, lógicamente. Gracias. Gracias, Maqui. Nosotros vamos a apagar a nuestros anunciantes y volvemos en tres minutos. Bueno, y en diez tenemos la respuesta. Listo, ahí está. Listo, desafío hecho. Ya venimos. No me dejó tirar el chico. Se va a plantear algo tan lindo y desde el amor y desde la solidaridad hay empresas que se suman a esto y entendieron la necesidad que nosotros tenemos como papás y como fundaciones. El compromiso que yo asumí hace un tiempo a poder darles a los niños con diabetes una mejor calidad de vida siempre y cuando nosotros podamos hacerlo y esté dentro de nuestras posibilidades. Estas marcas, queridos amigos, que estamos nombrando ahora, fue una simple cuestión. Bueno, la fundación, la fundación que preside Roxana del Frari, la fundación Juntos a la Partia, a veces uno salta, hace su primer desfile a beneficio por más sonrisas y menos pinchazos. Esto es en función de lo que hablábamos con el aparato famoso que hay que traer de Chile, que vamos a romper mucho la paciencia para que este aparato venga. ¿Cuántos aparatos son? Nosotros estamos ahora por traer 20 aparatos aproximadamente. 20 aparatos, no es tan difícil juntar. No es tan difícil juntar y sabés qué, Pablo, lo importante de todo esto es decirle que nosotros hay un nene de la fundación que ya lo está probando y le cambió significativamente. El nene le cambió el carácter, dicho por su mamá, por Mabel, que es una de las personas que también son parte de la fundación y parte del directorio. Su nene lo está probando y la verdad es que está fascinado, te imaginas que en un niño a que no se va a pinchar entre 2 y 15 veces por día, es fantástico. Les cambia el carácter, la postura también ante la vida, no se sienten que tienen que estar continuamente midiéndose el azúcar y la glucemia, lo que no significa que al día no se recomiende que el niño se tome 2, 3 veces, se puede medir, pero no 2 ni 3, no ni 15 veces. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Rosanita? Porque nosotros hicimos una pequeña investigación periodística y esto es para todas las mamás, que creo que vos en este momento debes tener algunas mamás por ahí escuchando este programa. ¿Se lo puede dar un medicamento o un accesorio? No, es un accesorio, por eso es que no necesita receta médica. Y se venda absolutamente libre. Entonces, para la gente que no sabe, vamos a desburrar un poquito a la gente, la gente de tu fundación ya sabe, otras mamás capaz que están conociendo el tema y no saben. Esto es un accesorio de farmacia o de laboratorio absolutamente de venta libre, libre, libre. Solamente se va y se compra con una prescripción médica. No, ni siquiera, no, ni siquiera. Hay muchos papás de otras provincias, inclusive, que lo hacen traer desde Chile de manera particular. Solmedica lo va a recomendar, de comprarlo. Claro, es más, lo venden por Mercado Libre, lo venden por Internet, es un costo mucho más alto. Ya te lo dijo, en el IPC no te dijeron, ¿násidos pueden traer esa cantidad o algo similar? Lo que pasa es que no ingresó a la Argentina. Se está tramitando, se dice que está programado para que en este año ingrese el freestyle libre a la Argentina, pero bueno, hay seguramente una serie de papeles. Ahora, si se quedan todos de Salta, que tienen diabetes, ¿cuántos aparatos hablaríamos? Y si se suman a trabajar a nuestra fundación de cómo estamos trabajando. Los papás, no te puedo explicar, chicos, no les puedo explicar la cantidad de bonos contribución que ellos están vendiendo, están vendiendo tarjetas. Hay mucho trabajo. Yo les decía anteriormente, nosotros quisiéramos cubrir lógicamente a todos. Nosotros logramos cubrir a una cantidad de chicos que están dentro de la fundación al no recibir nosotros fondos provinciales y el Estado, a pesar que el gobernador es... Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Sí, es el padrino. ¿Sí sabías? Sí, sí sabía. No, no, pero independientemente de eso, tanto el Estado provincial como el municipal, como Consejo Liberante, son organizaciones gubernamentales que, digamos, se fijan bien, porque lo miran bien y cuando la gente labura se nota sola. Exactamente. Esto es como la humedad, tu labura. Exactamente. La humedad no hay manera que no brote arriba de la baldosa cuando hay humedad y esto cuando una horga labura, sale. Así es. Pero luego tenés que preguntar. Sí, no, no, lo que más que nada es una aclaratoria, porque esto, de que estos accesorios, bien digo, son de venta libre y no necesitan ni una receta ni una indicación médica para su compra y uso. Exactamente. Porque después, viste, que siempre salen, y sobre todo en los medios, ¿no? Muchas veces no profundizan y no se interiorizan a veces en estos casos y salen a decir que están lucrando o que esto está en la venta prohibida, que esto no se conoce, que, en fin, que están jugando con la salud de los niños. Entonces, hay que aclararlo, hay que dejarlo bien claro. Exactamente. Venta libre, no necesita receta, como ustedes decían, no necesita receta médica, lo que significa es que cualquier persona, inclusive hay mucha gente que va a Chile, que va a Santiago de Chile, y lo compra directamente desde la Fundación Juvenil de Chile. No te piden receta, no te piden ningún tipo, porque no es como un medicamento que vos necesitas. Ahora, dígame un pasito más lejos. Diga. Porque vos me estás hablando de una fundación que se llama... Fundación Juvenil de Chile, es Santiago de Chile. Fundación Juvenil de Chile. Esa Fundación Juvenil de Chile debe ser que lo compre en un laboratorio. Exactamente, sí. Ahora, ¿por qué no nos proponemos y buscamos con ese laboratorio? Estamos, no, ya hubo... Claro. Ya estamos. Hay que saltar en el intermediario. Ya, ya estamos. Usted sabe, Pablo... Porque te aseguro que te va a ahorrar 300 dólares, pero así quieta. Usted sabe, Pablito, que no nos quedamos nunca quietos y que a la hora de la siesta, mientras que estoy escuchando su programa como todos los días... ¿Encerrar el auto? Por supuesto. Fue encerrada en el auto cuando no la puedo sintonizar bien, pero siempre sigo pensando y gestionando y hubo una charla también al laboratorio. Exactamente. ¿Qué laboratorias? A VOT. Ajá, bueno, pero está muy fácil entonces. A VOT. Arrancamos por Argentina y llegamos hasta aquí. Así es. Habían... Demasiado se lo proponen, se lo baja acá. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, había una serie todavía de papeles que ellos deben cumplir para el ingreso a la Argentina. Y una vez que nosotros lo tengamos ya al producto en la Argentina, seguramente va a ser mucho más fácil. O por el asmatio. Exactamente. Totalmente. Así es. Qué interesante. Bueno, conteme. A ver, tíreme el nombre de los... ¿Usted tiene que poner algo más? ¿Pirulo? No, no, ahí va. Me quedó más claro que... Está suspendido, usted no se olvide, ¿no? Proponemos... Hablamos un poco. Ahí está. Listo. Uno para el bailando. ¿Y usted, José, no tiene ninguna pregunta? José, de deporte. Con respecto a los medidores estos que decís que están en Chile, quería preguntarte cómo es el fusionamiento cuando el niño lo tiene que usar. ¿Cómo es el procedimiento para medirse la leucemia? Bueno, esta mamá, Mabel se lo colocó en el brazo al nene de una manera muy fácil. Viene ya con un aplicador, se lo coloca y directamente pasa el escáner por ese botoncito y automáticamente sale lo que el niño tiene de leucemia. Lo importante de esto, José, es que tiene la tendencia también, el aparatito te marca una tendencia. Entonces te puede marcar 110 y una para arriba, quiere decir una flechita para arriba, quiere decir que está subiendo y que, bueno, hay que estar alerta. Por ahí te dice 110 y una flecha para abajo, vos tenés la posibilidad de darle a ese niño algún tipo de colación o algún jugo para que no llegue a ser una hipoglucemia, que es una baja de azúcar en sangre, que es lo más complicado en el niño, ¿no? Ahora, ¿el nombre de este artefacto cómo era? Free Style Libre. Y es totalmente indoloro. Totalmente indoloro. Ya ha sido probado. Tiene una microfibra que va a nivel piel, ¿no? Exactamente. Es como un reactivo. Es algo intersticial, ¿no? No invasivo. Un líquido. Se puede bañar, puede hacer depósito. Exactamente, totalmente. Toca lo que es la parte intersticial, no es doloroso, no es invasivo. Solamente en el caso o en cualquier parte del brazo. No, se recomienda que sea en el brazo. Es cero invasivo. ¿Derecho o izquierdo? Cualquiera de los dos. Da lo mismo. Porque hay veces que, a ver, la presión yo creo que es... No, sí, en el derecho creo, sí, así es. No, la verdad es que es cero invasivo este nene, lo está usando. Está muy feliz, Leonel, es el primer nene en la fundación que lo tiene. Y me atrevo a decir que es el primer nene acá en la provincia de Salta que lo está usando. Así que la verdad es que está muy contento, él está feliz, sus papás y su mamá. Pero porque nosotros cuando nuestros niños tienen diabetes, durante la noche, es una regla, a las 3 de la mañana medirles el azúcar para ver cuál es el estado. Entonces, con este aparato, nosotros nos evitamos a tener que hacer la punción cuando el niño está durmiendo, que el niño se despierta, prender la luz y demás directamente, le pasas por el escáner y te marca cuánto tiene el niño y hasta 90 veces lo podés hacer. O sea que es un placer porque también te ayuda a que tengas un mejor tratamiento, que a nivel metabólico el niño también esté mucho más controlado. Y lo ves reflejado también en los análisis, cuando vas a retirar los análisis que las personas con diabetes se tienen que hacer cada 3 meses, sus hemoglobinas glucosiladas mejoran notablemente. Sí, Maca, te estamos escuchando. Bueno, Pablo, Rosana, Alejandro Parada, José Aguilera, María Chocobar y nuestro operador Ignacio Silva, tengo una excelentísima noticia para el día del desfile. A ver, a ver. A ver, la maquilladora profesional a nivel internacional es Cristina Matorra, perteneciente a Musas Spa, va a estar maquillando a todos los chicos que van a participar del desfile. Excelente. Qué lindo, Maca. Merece un aplauso. Gracias, Cris. Muchas gracias, Macarena. En este momento todas las chicas del spa escuchando. Gracias. Aquí está Belén, está Lorena, está Cris, está todo el equipo del spa. A las chicas del spa, ¿cómo se llama el spa? Musas. De Musas, que los tres estuve, a ver, concluyó. 2,750, local 15, Galería Paseo del Sol. Sí, me pasaron una factura la chica de Musa, Macarena. Por el Perulo Parada. Sí, dice que se le terminaron tres tarritos de maquillaje, dice, ¿cómo podemos hacer para arrancar? Y que el Perulo... Y yo le dije, mira, hacerle como la televisión medio plano. O sea, la mitad de la cara de la derecha de la mitad de la izquierda. Iban a hacer una prueba, una prueba, viste, la demostración. No, me dejaron la piel, pero espectacular. Sí, yo lo veo. El pelado. Yo lo veo acá. Sí, no. Le dejaron nuevito, ¿no? Cero kilómetros. Cero kilómetros. No le diga nada porque se lo cree. Voy a tener que ir, entonces. Exacto. Obviamente que locución también va a pasar por ahí. Aparte la buena onda, la buena onda. Y yo decía, no sea chanta porque usted fue un ratito, me dejó de conejillo de India. Se fue. Bueno, papá. Mi cara va en la televisión. Sí, ahí cantando. Mentira, una broma. Musa la quiere. Era todos, nos apuntábamos con los celulares para sacarnos fotos, porque había varios. Usted, yo me perdí la foto con la vinchita poeta y la cara llena de pepino y de barro, así que no me diga nada. ¿Usted también, Pablo, se hizo la limpieza? No, yo tenía justo la reunión en el IPC. Bueno, pero Rosana, te cuento algo. No solamente estaba Alejandro Pará, ese día estaba José García. Estaba a mi lado, sí. Y Alejandro se quedó porque dice, quiero que José cante, pero José fue a hacer otra cosa, no fue a cantar, así que se quedó con las ganas. No, no, no. Claro, José dice, yo paso por Musa y sigo cantando. Y Pepe Pará, Pirulo Pará, puede ir por Musa como cinco meses y no va a arrancar cantando nunca. ¿Usted no crea que José... García... ¿Cómo le ha atropellido a José? Alcázar. José García Alcázar, un cantante de la hostia, porque se va a hacer ese cuidado de maquillaje, es cantor. No le es cantor, después se maquilla. Claro. ¿Usted quiere maquillarse o puede cantar? Yo que quería que me diera oportunidad de cantar. ¿Quiere que le cuente algo? Sí. Grandes estrellas de Salta, grandes artistas de Salta han pasado por el maquillaje de Crisma Torra. Sí, sí, excelente. Por los tratamientos de Elías Benítez Mastroiacobo y por todo el equipo de Musas Spa, que va a estar presente el equipo completo el día del desfile. Este año, aparte le digo, los chicos son un amor, ¿no? Realmente la pasamos fenomenal. ¿Estuvo besando el chico usted ahí? ¿Estuvo besando a los chicos también? Alejandro, no se meta con Elías. Es lo único que quería pedir. No, no. Ah. Elías. Elías es un genio. ¿Cómo que es usted? Usted se ha formado. Elías puede ser mi hijo, pero no se meta con Elías. Por favor, porque... No, no me venga con la zaraza. No me venga con la zaraza. Mira, Miriam, la grande de novio de 30 años. Sí, ¿verdad? Así que no. Se ha formado una pareja. Vamos, Elías, yo sé que usted quiere algunos masajes ahí, ¿no? Eh, Elías es el único autorizado a masajear este cuerpo que Dios me dio. Ah, bueno. Se lo dije. Corté una luz vieja cerrando, vamos a la casa. No, no, no. Yo le pedí a Elías, le pedí, digo, hace la demostración conmigo que soy gordito. Me dice, hermano, es una demostración, no es un desafío. Ahí me dicen los chicos, me dicen las chicas del spa que nos están escuchando, que les mandan saludos a todo el equipo. Y lo vuelvo a decir, ya que están escuchando Belén, vos que estás allá del otro lado de la radio, yo acá en el teléfono y el equipo en el estudio. Lo digo para que quede claro, el único hombre que toca este cuerpo es Elías Benítez Mastroiacomo. Nadie más. ¡Hala, qué claro! Se es fuerte, ¿no? Después de alguien que... ¿De Ventura o de Real? Esto va para allá. Bueno, mándelo para Real, ponga el titular y mande mi foto cuando esté en la camilla del spa. Escuchame una cosa, este es... ¿Sabés cómo te va a sacar corriendo el Ernesto? Este es un título... Te va a correr con una escopeta. Este es un título para una nueva canción de Rancheros. A ver. A ver. No la cantó. No la cantó. No la cantó. No la cantó. No, después, después, después. Pero bueno, no te digo que este cuerpo es el único que lo toca y se líneas. Ha sido una hermosa noticia, capaz que tengamos... Yo no te lo voy a decir. Pero sí te lo voy a decir. A ver. Y Macarena me conoce. A ver. A ver. A lo mejor hay un par de artistas también desfilando ese día. Ay, qué bueno. Me encanta. Yo voy a llevar a mi representada. Me encanta, me encanta la idea. No, no, curra, parada. Yo voy a llevar a mi representada, yo la voy a llevar a... ¿Vos sabés que esta chica se está asustando? ¿Verdad? Sí, pues, Rosana, me la están matando. No, no, ellos ya tienen... Antes de que presente su película. ¿Ros, tenés ahí un glucómetro? Sí, la verdad, la verdad, Maca. Por favor, tómate la glucénea, mi amor. Sí, qué trabajo de estar rodeada de estos hombres, por Dios. ¿Vos viste? ¿Vos viste? Porque yo agradezco todos los días. ¿Qué fácil que es hablar de lejos y tirar la bronca? Amiga, quiero decirte que te agradezco, que agradezco también a la gente que gentilmente les está ofreciendo a los niños poderlos maquillar. La verdad, les mando un beso grande y en nombre de todos los papás de la fundación y de ellos agradecerles este gesto maravilloso que están teniendo con nosotros. Bueno, cuando puedas, Ro, pasate, están ahí cerquita de la radio. Es más, mira, salí de la radio, los tenés por dos cuadras. Alvarado, 7.50 en la galería, el local 15. Exacto. Como Macarena, nosotros vamos a dar la vuelta por la calle Lerma porque Walter Luy no va a vestir a los dos. Exactamente. Aunque, pero Pablo, tenemos un problema. Qué maquetería, qué maquetería, me encanta. No, no, tenemos un problema. Yo voy con mi carro de chori ahí. No, no, Pablo, Pablo, te pido un momento. Con el ánimo, me está veniendo. Se da cuenta que lo que lo educamos se le demora unos cinco minutos. Sí, no, 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 te pido un momento de hacer, a mí se me va a armar un problema. ¿Por qué? Porque por un lado tengo un genio como es Walter Luy, que me ha vestido muchísimos años, y por el otro lado tengo a Musas Boutique, que son otras genias que me han vestido muchísimos años y quería tener que hacer un cambio de ropa. Mi amor, hágalo por bloques. Hágalo por bloques. No, por eso, voy a hacer como hace. A ver, cuando yo hago los premios, hay años que tengo dos marcas que me visten. Claro, por eso. Hasta la mitad salgo de un color y después hago verde, azul, porque igual te lo llevo y tiran unos trajes de unidín, espectaculares. Puedo pasar un rojo, este... Divino, claro. Un rojo, me tomé cinco damas juanas de vino, a un azul Francia estridente, brilloso de seda. Claro, no, no es mi caso, Marta. Usted sabe que yo no bebo alcohol, pero voy a tener que hacer como la chiqui negra. No bebo alcohol. Bueno, pero usted, Macarena, con la figura que tiene, sabe que... Ya te me tocaría los asados de la del Ferrari. Ya van a entrar el mojito con la mechi. Ay, por favor. Ahí mandé mi video para ir bailando, ¿no? Espero que... Sí, lo he visto, lo he visto. Te cuento que estamos tratando de comunicarlo con Oscar Rojas Capri en Buenos Aires. Oscar ha sido una persona... Es un bailarín de la hostia. Ha venido un par de veces acá, lo conocimos con otro equipo una vez, a Beatriz Salomón. Quedó ya como grupo de amigos y estamos tratando de hablar con él. A ver si antes del programa podemos enganchar el teléfono de Rojas Capri para hablarlo y proponerle al aire si lo podemos presentar formalmente para que se presente. en el casting de Tinelli. Yo tengo otro nombre. Voy después de hablar con Tinelli. Tengo otro nombre. Después, si vemos que por ese no vamos, tengo otro nombre, otro bailarín salteño, que es una eminencia. Para que se presente y se postule por la fundación. Para que se postule por la fundación. Ay, chicos, por favor. ¿Me tienen que medir la glucemia? Por favor. Precisamente el hermano de José García Alcázar. Ah, señor. Ahí está. Ahí está. Por favor, Maca. Daniel Alcázar sería nuestro también postulante para diabetes. Ay, qué lindo. Saben la felicidad de poder nosotros estar ahí presentes y bien representados y que nuestra fundación, juntos a la par Diabetes 1 Salta, pueda estar representada. La verdad es que esto es un placer. ¿Me quieren hacer llorar? Sí. Y no lo van a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Yo soy muy llorona. Yo lo digo que con José Aguilera estoy en el horno. Ya comienza todo el minuto. Vamos a un corte. Yo lo iba a proponer a José. Bueno, pasan al corte. Recuerden que esto es MDB 2017. Se viene el mega desfile de Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta. Ya tenemos prácticamente todo y vuelvo a agradecer porque la respuesta fue inmediata a las chicas de Musas que te esperan, Roe. Te esperan ahí a los cuadros de la radio. Sí, claro. Salgo de acá y me voy directamente a verlas a las chicas. Un beso para las chicas. Y un beso para Elías. Déjate acá, Roe. Muchos besos para Elías. Vamos a corte. Chau, chicos. Chau, chau. Chau. Ese micrófono que está ahí pertenece, el alma de una de las conductoras de este programa. Es una cantante, pero allá top. O sea que el que se sienta ahí tiene que cantar. Alejandro Rodrigo Sebastián Parada. ¿Qué cree que le cante? Eso, cánteme de eso. La verdad. Mi abuela lo decía, papito, vos como cantante sos un buen locutor. Ah, bien. ¿Usted canta en la ducha o no? ¿Ah? No, ni en la ducha me dejan cantar. Ah, bien. Ya tengo prohibido cantar hasta allá. Ya que mostré el calefono eléctrico. Pero bueno. Che, siguiendo un poquito. La verdad es que es agradable. Tenemos pensado un blog y no fuimos para cualquier duda. Es verdad. Pero me gusta, me gusta. A mí también. La verdad es que hermoso. La estoy pasando, chicos. La gente está respondiendo. Bendísimo. La ropa está respondiendo. Las marcas están respondiendo. Y la pregunta es para vos, presidenta. A ver. ¿Vos sabés dónde metiste con un desfile? ¿Vos sabés cómo el jaleo atrás, en el backstage? Eh, sí, algo. No, la verdad es que... ¿Sabés qué tiene que tener los percheros con las perchas, con los chicos, con las pasadas? No, sí, me imagino. Me imagino. Y más tratándose de niños. Tenemos un grupo de mamás. Ese día va a haber un grupo de mamás atrás colaborando porque no te olvides que además de todo lo que significa un desfile y que los niños estén en una pasarela, también tiene mucho que ver el tema de que hay que controlarlos también, ¿no? Que no se les baje el azúcar, que el azúcar no se dispare, porque va a ser un día de muchas emociones para ellos. Ellos van a hacer, como te dije, tres pasadas y la última pasada... ¿Van a desfilar mamás con los chicos? No, no, ellos son los protagonistas, los grandes guerreros de la vida, como yo les digo siempre. Ellos van a desfilar, es la fiesta para ellos, entonces se van a lucir ellos con todas estas marcas importantes, ¿no? Que están apoyándonos a nosotros. Y el último desfile, la última pasada, perdón, va a ser con la remera de la Fundación y se les va a entregar ahí sus aparatos, su freestyle libre, para que ellos puedan empezar y a cambiar, ¿no? Un poquito toda esta historia de pinchar sus dedos, así que va a ser sumamente emotivo. Nueve de la noche arranca. No, a las siete, a las siete. Siete de la tarde, vamos a arrancar a las ocho. A las siete. ¿Dónde es? Porque tengo que pedir los permisos. Hotel Salta. Hotel Salta. Puedo estar ahí encostadita, ¿no? Se acredita. Pero, por supuesto. No, con mi carrito, afuera con la nariz. Ah, quiere vender, es que él quiere vender chorifanes. Hay un sistema... Vamos a dar un porcentaje a la Fundación. Vamos a dar un tractor que quema el humo en las cocinas de departamentos. Por lo que no... No, va a estar... La coca también. Hombre del negocio. Empresario del chorizo. Sí, por supuesto. No sabe. Super rico, ¿no? Después de algo así, comer su choripán. Aparte con todos los aderezos caseros, ¿no? Elaborados. Desgrasado, porque imagínate, estoy hablando de la diabetes. Desgrasaditos. Con una mayonesita light. Uno se puede una vez a la semana. Para los chicos... Cuando usted le invite esos chorizos, diga, no estoy tan a dieta. No, no, pero para los chicos, para todos los chicos diabéticos, tengo también choripanes, ¿no? No. Sí. Choripanes de pollo. Choripanes de pollo. Ah, perfecto. Me gusta. Chorizo de pollo nunca. Me gusta la idea. Y dígame que tiene chorizo de pasalíaco también. También tengo. ¿Con chorizo de qué? ¿Ah? Ah, ya no sabe. Está buscando. Él lo soluciona. Él lo soluciona. De soja. Dígame usted, déjeme de joder, ¿cómo veis con el carrito choripa? Claro. ¿Pero por qué no? Parece con un... Aparte mi... Vamos a vender una, ¿sabes qué? Mi carrito es un carrito cool. 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 Ahora te cuento, te paso un dato, Marcos Distribuciones. Si por ahí no te dejan poner tu carrito cool, Marcos Distribuciones nos hace una donación. Corresponde a una empresa de una de las mamás de Mabel, justamente, que es la mamá de Lionel, quien tiene ya el freestyle libre. Marcos Distribuciones hizo una donación con papas Lice que se van a vender ese día. Ahí está. Que también sumemos todo. Todo sirve. Para poder, todo sirve. Así que va el agradecimiento también para Mabel, para su esposo Marcos, de Marcos Distribuciones, por la gentileza. Si podés llévate, porque esto yo lo he hecho varias veces, no sé, creo que Macarena capaz que también lo hizo. En algunos se refiere solidarios o algunas peñas solideras que yo he hecho la conducción, generalmente rematábamos algo. En peñas generalmente eran los discos, lo terminaban pagando un CD, eso que vale 10 pesos y los 300 más. Ah, bien. Si tenés algunas remeras que te sobren por ahí... Bien, de la Fundación. ¿Y quién te dice que una remera? Se puede, usted me dijo... Autografiada por la Nova Mecha. Claro. Pero, usted me dijo, Pablo Martarena, rematar algo. Sí. ¿Tiene que ser un elemento? ¿O puede ser a alguien que se me ocurra rematar ese día? Espere, 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 espere. Lo dejé pensando. No, no, no. Lo dejé pensando. Me está sonando como... ¿Qué le está sonando a usted? ¿Qué cree que le estoy diciendo? Que yo la... Escuché a León. ¿Me está escuchando? León. La escuchó, le entendió al toque. Que yo, ella, la señora, presidenta... Va a rematar una noche. Que no, quiere rematar a alguien, dice. O sea, que... A besos, Pablo Martarena. Miente, que no seamos... No, estamos yendo el eje. No, a besos. No, a besos, a besos. A besos. Peor. Peor. Se va a escapar peor. Peor todavía. No, no, tranquilo, León. Tranquilo, León. No, sí, la verdad que generalmente este tipo de desfiles sí, sí. Ah, bueno. Un buen dato. La gente que va y compra la entrada por ahí y pone 200 pesos más, pero vos te cuentes y capaz... Es que se presta, la gente siempre se presta, se presta a... Están todos en son de colaborar. ¿La música de quién es? Van a poner sonidos, no tengo el nombre del señor Daniel, pero el apellido no... Es muy buen sonido. Lo que no nos permitieron desde el hotel, que teníamos gente que quería participar, llevar cantantes que querían varios hacer, pero lamentablemente nos dijeron que no, pero bueno, quedará lógicamente... ¿No te permitieron cantantes? No, nos dijeron que no, así que... Ni un show solista. Que vayan sabiendo que Magdalena va a cantar. Yo dije que un show solista había pensado, tenía algún... Este... Algún cover por ahí. Exacto. Pero bueno, lamentablemente me dijeron que no, de que no se podía, no se permitía, pero seguramente vamos a tener la posibilidad en próximos... Anda, calla la mancarita. En próximos... Olvídate, para ir cerrando, quedan exactamente tres minutos. Ah, me acaban de mandar un e-mail desde... Este, los representantes de Macanita, va a desfilar Macanita. ¿Quién es Macanita? Yo le digo un personaje infantil. Ah, sí lo conozco, sí, sí, sí. Macanita es jodida, ¿no? Pero va a desfilar. ¿Va a ir con el asistente? Ah, va a ir con el asistente. Espere, que acá me está mandando Macarena Leazzi, me dice que va a cantar el tema de la fundación. Me encanta. Ah, buenísimo. Me encanta. Me encanta. ¿Quién mejor que ella con esa voz hermosa que tiene? Hay que llamar la atención que a Walter Luis no solamente tiene que vestir a Pablo Martelena y a Macanita Leazzi, sino también a Nani y a Pirulo, porque nosotros vamos a estar de gala en nuestro carrito ahí en las puertas de... Y a mí me dejó afuera, yo estoy al lado suyo y... O sea que usted va a agregar choripones, vueltos en celofán transparente con dos moñitos rosas. Pero por supuesto, querido. Qué calidad lo suyo. Usted sabe que me... Usted siempre sabe que yo estoy a la vida a mí. A los acontecimientos. Estoy a los acontecimientos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no quería que vos veas este tipo de gente. Me encantó, pero fue un placer. Me divertí, me divertí muchísimo. Hice el esfuerzo junto con Macarena para sacarnos de la de los dos. No, me divertí muchísimo. Yo te dije, Pablo, que me encanta el programa, lo escucho todos los días. Macarena le da ese toque hermoso porque, la verdad, con esa voz maravillosa que tiene ustedes también, no quiero decir que ustedes no... Contá, ¿cuánto te tiró para la musa? No, no, no. Le tiró un quinienta. Sí, un quinienta. Aparte, le hice el cingleto de ese... No, ¿sabes qué me está diciendo? Que Musa me viste a mí, ¿te imaginas? Esto es un placer buenísimo. No tengo que pensar. Después que termine el desfile... Y seguramente nos vamos a cenar todos. Pero seguro, Pablo. Todos a la Casa de León. Todos a la Casa de León quieren tomar whisky, los chicos. Claro. Está bien. Aguante, León. Papá. Era que León ese día son de bastante cafayate. No, no es mala idea. Ojalá que sobra algunas papas fritas o algunos choris ahí. No es mala idea, Pablo Marte. Choris con whisky. Tenemos que preparar algo. Rosana del Ferdi. Un placer. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Sabes que te queremos mucho desde este programa. Nosotros también lo queremos mucho a todos. Estamos muy felices con una organización como la tuya. Toda la mierda para el desfile. Toda. Gracias. Un placer y bien recibido. Toda. Muchas gracias. Ojalá que te falten sillas y haya gente parada. Y nosotros, bueno, nos vemos mañana, chicos. Bueno, nos estamos viendo mañana.